¡Suscríbete al canal! También a nosotros puede llegarnos en el transcurso de este mes de marzo alguna que otra masa de aire frío que puede darnos como consecuencia un amanecer un poco más frío, pero eso sucede de una manera más espaciada en el tiempo que en los meses anteriores. Pero veamos qué va a pasar hoy y qué estamos viendo en la imagen del satélite. Sigue entrando humedad del Pacífico hacia la parte noroeste, algo también de humedad llega aquí al centro, pero es humedad que no produce precipitaciones. Por lo tanto, hoy en la zona metropolitana tendremos un día con combinación de nubes y sol. Temperatura bastante elevada en la tarde, 29 grados como promedio puede llegar a 30 en algunos puntos de la ciudad, 14 en el amanecer del día de mañana. Para Lagos de Moreno igualmente temperaturas bastante cálidas por el día en la tarde, sobre todo 29, 30 grados, 12 en el amanecer de mañana. En Colotrán, 31 por la tarde, 12 en el amanecer. Y en lo que respecta a Ciudad Guzmán, igualmente la temperatura bastante elevada por la tarde, 30 grados, 12 mañana temprano y combinación de nubes y sol. Y en Puerto Vallarta, por el contrario, más fría la temperatura, 26 grados por la tarde, 17 en el amanecer. Y eso se debe a que todavía queda algo de agua bastante fría en el Pacífico, o sea, producto del fenómeno de la niña. Y por lo tanto, esas aguas frías con el viento que sopla en dirección oeste, suroeste, trae el tiempo menos cálido en la zona costera. A medida que el viento entra, pues se va calentando y por eso el interior es más cálido. Y en lo que respecta allá a Los Ángeles, 62 grados Fahrenheit, se siente frío en Los Ángeles, 45 en el amanecer, el día bastante soleado. Los próximos tres días, poco cambio aquí en la zona metropolitana. Se van a mantener las temperaturas en la tarde bastante elevadas, 29, 30 grados, 14, 15 grados en el amanecer. Y en Los Ángeles, California, ahí tendremos temperaturas que van a ir en aumento hacia el fin de semana. 75, 79 grados sábado y domingo, 68 mañana y alrededor de 44 en el amanecer. Sin embargo, el fin de semana, 48, 50 grados en el amanecer. Empieza a aumentar la temperatura. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!